El Jotter de la bendición de la Oja ¡Oye, olé, 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 olé! ¡A mí! ¡Abre y va! ¡Y el Jotter de la bendición de la Oja! ¡Ay, son sentimientos que me nacen del alma! ¡Son sentimientos que me nacen del alma! ¡En una forma humana que demuestra querer! ¡Vengo a cantarle a mi tierra a Chivillagua! ¡Vengo a cantarle a mi tierra a Chivillagua! ¡Esa tierra sagrada que a mí me vio nacer! ¡Por dentro siento que mi tierra me llama! ¡Y mis ojos reflejan su bello amanecer! ¡Por dentro siento que mi tierra me llama! ¡Y mis ojos reflejan su bello amanecer! ¡Hoy solo queda el solar de aquella casa! ¡Hoy solo queda el solar de aquella casa! ¡Donde la vieja coña a mí me vio nacer! La vida es cruel, pero todo pasa La vida es cruel, pero todo pasa Para vivir la vida solo hay que tener fe Del viejo Félix y de la vieja macha ¡Quedaron recuerdos que nunca olvidarás! ¡Del viejo Félix y de la vieja macha! ¡Quedaron recuerdos que nunca olvidarás! ¡Y mis abuelos que ya se me han vuelto! ¡Y mis abuelos que ya se me han vuelto! Recuerdo de mi pueblo me causa sentimiento Y el alma por dentro se me puede llorar Recuerdo de mi pueblo me causa sentimiento Y el alma por dentro se me puede llorar ¡Uy! ¡Andre la bonita, Juan! ¡Andre la bonita, Juan! ¡Padre Iván de León! ¡Amigo! ¡Paria Victoria! ¡Andre la bonita, Juan! ¡Andre la bonita, Juan! ¡Andre la bonita, Juan! ¡Andre la bonita, Juan! ¡Y mis paisanos llenó de rectitud! ¡Andre la bonita, Juan! ¡Y mis paisanos llenó de rectitud! ¡Gente luchadora de trabajo constante! A mis paisanos lo recuerdo bastante ¡Muy paisanos lo recuerdo bastante! ¡Gente luchadora de joven! de juventud, a los amigos sinceros de mi padre, como Luis Mejía y Ulysses Querús. A los amigos sinceros de mi padre, como Luis Mejía y Ulysses Querús. Música Y yo recuerdo del pantalón cortico, y yo recuerdo del pantalón cortico, cuando yo vendía arepa con la tarta en la mano. Música Y como se ha pasado, esos tiempos bonitos, me enorgullece tener que recordar, con sentimiento recuerda, Camilito. Música Me enorgullece tener que recordar, con sentimiento recuerda, Camilito. Música Música Y mis abuelos quedaron allá, y mis amigos que ya se me han vuelto, y mis abuelos quedaron allá, y mis amigos que ya se me han vuelto. Música 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 ¡Ay!